escúchame me he rascado con un usb, se pone asi mira hasta donde te he abarcado, me he rascado con un usb no, entiende, con que usb te estas salgando, y tu crees que eso con un usb me he rascado, asi me deja la piel, es zongo es zongo todo, no es que yo me raspo y se queda rosado me he rascado con un usb